Una de las cosas en social media que uno va aprendiendo con el tiempo, a los golpes, estas cosas se aprenden a los golpes, ¿ok? Muchas presunciones que nosotros tenemos de cómo están estructuradas las cosas y cómo se procesan, no sé qué es más importante, si la estructuración o el procesamiento, bueno, los dos son importantes. Entonces, muchas de las cosas que nosotros pensamos en realidad no son correctas, ¿ok? Y en social media yo siempre pensé que mi criterio, mi forma de entender las cosas, era la oportuna, era la aposta, digamos, ¿no? Pero no es así, no es así. En social media hay cosas que son 150.000 veces más importantes para la gente, loco. La gente le da bola a cosas nimias, a naderías, a temas ridículos, temas totalmente imprescindibles, loco. Que no son prescindibles, perdón. Loco, me muero por cortarme el pelo, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Tengo este pelo de mierda encima. Aparte me metió un par de machetazos por acá, ven, uno por acá, el otro por acá, hace dos o tres semanas. Y me quedó una mierda el pelo, loco. Me quiero cortar el pelo y no puedo, no puedo, no puedo. Y tengo que ir a trabajar y lidiar con la gente, con clientes. Tengo el pelo hecho mierda. Y la gente tiene el pelo hecho mierda también. Y por ahí hay cierto, este, vamos, cierto entendimiento de la situación, ¿no? Pero llega un momento en que, es que no, 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 si yo tuviera 27 años, por ahí, loco, ya pasé los 50, ven, y con el pelo así, he hecho una porquería, me siento una cucaracha, así de simple. Me siento una cucaracha, me veo en el espejo y digo, mierda, cada día más viejo, cada día más viejo, loco. Y necesito cortarme el pelo. El error que cometí, el estúpido error que cometí, es no haberle pedido el teléfono personal a mi peluquera cubana. Yo me corto el pelo a hora, una hora, cinco minutos de viaje en auto, ¿no? Una hora, cinco minutos de regreso, dos horas y diez minutos me toca ir a cortarme el pelo. Porque no confío en otra persona, solamente eso. Se lo dejo a Elisa, ¿ok? Mi peluquera cubana, en South Miami, este, yo voy desde Miami Beach hasta South Miami a cortarme el pelo. Exactamente cada 60 días, me corto el pelo cada 60 días, ¿ok? Y no me puedo cortar el pelo, loco, no puedo. Tengo esta frustración enorme, loco, de no poderme cortar el pelo, no me puedo, no, yo no le voy a entregar esta, esta cabeza a una tercera persona para que me haga un desastre, men. Yo no puedo hacer eso. Me lo tiene que cortar Elisa, así de simple. Le pago, le pago bien y le doy una propina que es el triple de lo que me cobra. Con eso les digo todo. Con eso les digo todo. Vamos a suponer que me cobrara cinco dólares por el corte de pelo. Le termino dando como 18 dólares. Para que tengan una idea de lo importante que es para mí. Tengo un remolino atrás que solamente Elisa me lo sabe cuidar y entonces me corta de una manera apropiada y va, en fin. No me puedo cortar el pelo, men. Y seguramente ustedes tienen la misma frustración, muchos de ustedes. Vamos, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, que me ven bastante. No me puedo cortar el pelo, loco. Y van pasando los días y me siento mal, me siento un cagado con esto de acá. Me siento muy mal. Ahora bien, escuché una noticia que eventualmente liberarían, acá se le dice Barber Shows, a las peluquerías para varones. Yo tengo una peluquería, loco, a la que voy, que hay... Ah, ¿cuántos son? Son entre ocho, nueve, diez, doce, doce peluqueros cubanos. Son más o menos unas nueve peluqueras mujeres y tres varones. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y parece que estuvieras en La Habana y cantan y hay música. Y es un show cubano en esa peluquería, loco. Es un show cubano. Es un show cubano. Y te cagas de la risa, te cagas de la risa y la pasas bien. Y cuentan sus historias y vas escuchando la historia de un fulano por aquí. Y la peluquería está así, llena, llena, llena. ¡Pack! Como se dice en inglés, ¡pack! Y es barata, y es barata. La gente deja buenas propinas porque se van contentos. Cada uno ya tiene su peluquero o peluquera. El tema es que, por más que hable y diga 150.000 cosas, no me puedo cortar el pelo. Y no sé cuándo van a liberar esto, loco. Pero yo pienso que, yo, no sé, yo pienso que en una semana ya me voy a poder cortar el pelo. Algo me dice que voy a zafar de esta, loco. Y bien, y bien, porque todavía no es un desastre, ojo, ¿eh? Yo me he estado viendo y no, no es un desastre. No, 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 no. No es un desastre todavía. Pero voy mal, ojo, ¿eh? Voy mal, voy mal, voy mal, voy mal. Así que, bueno, los dejo. Los dejo, los dejo. Trabajo hoy por la tarde. Yo soy Miguel. Oh, miren. Me andan diciendo por ahí que siempre uso la misma ropa. Sí, sí, porque... Cuando te haces viejo, loco, te vuelves una persona de hábitos. Conté las camisetas que tengo. Tengo 104 camisetas. 104 camisetas. Entre polos, este, pullovers, camisetas, como le digan en sus países. Tengo 104, loco. 104. Y solamente uso dos. Qué cosa loca, ¿no? No se vuelvan viejos, men. Se van a volver una persona de hábitos. Y eso no es bueno. Los dejo. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Chau, chau, adiós.